Hay amores mudos perdieron el habla, hay amores crueles que al final te dan la espalda Hay amores tibios que desaparecen y otros que parece que desde la nada crecen Y hay amor desesperado y moribundo que ha perdido el rumbo Y hay amor letal que hace pedazos y no tiene caso Y hay amor que da la vida, que no entiende de partidas Que te mira si lo miras, que te cuida noche y día como el que siento por ti Hay amores tercos que nunca renuncian, amor es sorpresa que al llegar jamás se anuncia Hay amor mentira que te rompe el alma, hay amor posible que no deja estar en calma Y hay amor desesperado y moribundo que ha perdido el rumbo Y hay amor letal que hace pedazos y no tiene caso Y hay amor que da la vida, que no entiende de partidas Que te mira si lo miras, que te mira si lo miras, que te cuida noche y día como el que siento por ti Y hay amor que da la vida, que no entiende de partidas Que te mira si lo miras, que te cuida noche y día como el que siento por ti Como el que siento por ti